hola muy buenas a todos y bienvenidos a este día creo que tocaría el 8 vale entonces disculpas porque bueno hemos fallado ahí dos días vale estoy en algo de problemillas pero bueno ahora vamos a intentar recuperar el ritmo y compensar con los vídeos que faltan vale en esta ocasión dijimos que lo siguiente que vamos a tener que hacer era crear un fan token entonces de momento no vamos a hacer con la cuenta oficial de cripto plaza porque nos dejan un poco de margen y queremos ver un poco cómo hacerlo para no liarlo ya tenemos el fan token del canal sabemos que los fan tokens ayudan a la gente entonces redistribuimos un poco el valor queremos hacerlo pero queremos ver un poco para para no liarnos así que lo voy a hacer desde la cuenta mía individual vale para mostrar el proceso y ya veremos más adelante vale entonces básicamente voy a hacer el proceso del del inicio vale bien es no nos vamos a perder así ningún paso vale igual queda un poco más largo de lo normal nunca lo he hecho entonces básicamente nos metemos en el cast action vale el el frame por excelencia y le damos a fondo que no como a comprarnos tanto aquel pero como no lo tenemos pues nos pone como que es chéder vale yo tanto que no sé que tendríamos que dar a go y nos preguntan es para ti mismo para el canal para mí mismo cuando quieres que empiece la subasta ahora o en 12 horas vale como tenemos que grabar más vídeos cuanto antes mejor vale si vamos a darle ahora y ponen inicia de su play y en tanto con fío en de la mano vale eso es importante vale si no cambiamos nada nos ponen que nuestro supply va a ser de 100 tokens muy escaso no o que lo máximo de 40.000 y vale yo la verdad a ver hay que tener en cuenta aquí yo no soy muy famoso entonces hay que poner unos pocos tokens pero 100 me parecen demasiado pocos a ver voy a poner mi número favorito que es el 26 voy a poner 2600 vale me parece de ahí vamos a darle a confirm vale pues vamos a darle a firmar y hay que conectarla con el rabi vale que me piden contraseña vale aquí le damos a firmar nos debería saltar ahora mismo efectivamente apruebo vale y le pone check status vamos a ver check status now vamos a darle y efectivamente found token vale supply 2600 etc podemos darle la opción de share vale entonces nos aparece este mensaje hay hay vale el mouse que ha ido generando etc no es mucho la verdad no he sido muy activo con esta cuenta pero bueno vamos a compartirlo perfecto vale entonces ahora mismo si yo me meto el perfil debería debería de aparecer vale perfecto pues así lo tendríais luego que más acciones hay por aquí esto es por si alguna otra persona quiere hacerlo vale o sea podéis aprovechar este frame aprender más tenemos notify vale bueno aquí pone cuando cuando la subasta salga en directo pero ya está en directo vale hemos seleccionado esa opción y luego en leer more creo que te vas al gast action normal ah bueno un videito vale sobre sobre moxi pues bueno y eso es todo aunque por último queríamos añadir bueno en parte no sabéis pero pues bueno la situación un poco en valencia está bastante complicada entonces no tengo muchas palabras ya para describirlo pero cualquier iniciativa que ayude pues es positiva y aquí tenemos una opción con las tips vale no tiene mucho que ver con con digen pero quería aprovechar el vídeo o sea con moxi perdón es más con digen aunque imagino que con moxi también irá bien pero básicamente es esta persona bloody bueno está todo lo que se le done vale imagino que estará basado en valencia pues pues como que lo va a donar vale en alimentos en lo que sea vale en lo que sea que se necesite material ahora mismo se está necesitando se está necesitando tuppers por ejemplo son cosas muy concretas vale para lo de valencia entonces imagino que todo el mundo estaremos donando por a nivel individual pero en este caso también con las con las tips que nos dan diariamente pues podemos ayudar entonces básicamente si donamos a este post que lo dejaré en la descripción y en el post siguiente vale pues simplemente enviándoles esa nuestro pequeño allowance ya con eso un poco ayudamos a a contribuir vale a solucionar un poco esta desgracia así que nada me parece una muy buena iniciativa cualquier iniciativa es buena y hay que apoyarla así que nada espero que el vídeo os haya servido de ayuda vale y nada nos vemos en el siguiente un saludo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video